¡Que empiece la caña! ¡Preparados! ¡Ha llegado el momento! ¡Que empiece la caña! ¡Ya viene! ¡Wow! ¿Está hecho los rampos? ¡Toma ya! ¿Quién quiere un selfie? ¡Tentacular! ¡Tengo toda tu historia tatuada en el cuerpo! ¡Sí! En la larga historia de la Liga de los Monstruos jamás ha habido un campeón como Tentacular. Aficionados de todo el mundo se preguntan si habrá un aspirante con el hambre, las ansias y la disciplina para convertirse en el próximo campeón. Una. ¡Ay, creo que ya vale por hoy! Steve no parecerá gran cosa, pero lleva todo un campeón en su interior. ¿Se ha comido uno? Gracias. Es que me parto. Tenemos que mejorar la fuerza y la resistencia. Por suerte, tengo la solución. ¿Eh? Ya, pues va a ser que no. ¿Me oyes? ¡Y ahora arriba! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Ay, madre! ¡Esto es una pesadilla!